Realmente la víctima da los detalles y según lo que ella nos cuenta, el sujeto entró a la oficina a firmar un recibo como de rigor de la dieta. Entonces con la misma arma de reglamento, la escopeta procedió a intimidarla, a amenazarla y la trancó en el baño y le dijo que le diera todo el dinero que había allí. Entonces procedió regularmente a salir y dejó la escopeta en el lugar de donde guardan ellos sus armas. Comúnmente, entonces el seguridad de adelante no se percató porque toman un compañero de él y esas cosas. ¿Emprendió la huida? Sí, se fue. ¿Eres empleado de ella misma? Sí, empleado. ¿Empregado privado? O sea, no, no, es una compañía que brinda servicio a nuestra compañía CERTIDALOTECA. ¿Cómo se llama esa compañía? Déjame, el nombre de eso, una compañía de Puerto Plata ellos. ¿Le han dado algún tipo de respuesta a ustedes? ¿Ellos ya tienen conocimiento de lo ocurrido? Sí, sí, se está investigando, está todo bajo investigación y están haciendo un buen proceso de investigación. Ellos, para dar con el paradero del sujeto, se llama Gaby, Gaby, Gaby de los Santos. ¿Qué tiempo tenía él como vigilante ya? Como unos cinco o seis meses, algo así. ¿Hace de dónde? ¿Cuánto fue que se llevó? Según cuenta el seguridad del frente de la agencia, donde está el frente, como que hubo otra persona que lo esperó en un motor CG. ¿Alrededor de qué hora ocurrió esto, más o menos? Alrededor, según me cuenta, alrededor de las 7 y 29. Mientras ella me llamó alterada, entonces cogimos todo el mundo, usted sabe, para allá y todo. ¿Dónde está ubicada esa banca? En una agencia de biblioteca, en la Castillo con Libertad, número 89. ¿Nombre cuyo?